Vamos a poder avanzar en obras demoradas, en un esquema de saneamiento, de sustentabilidad para que todos los vecinos y las vecinas de Luján puedan acceder a una salud como las que nos merecemos. Aspiramos, aspiramos, vamos a poder eso y mucho más, muchísimo más vamos a poder. Pero de la mano de Axel, de la mano de Alberto, de la mano de Cristina. Y tomándonos, tomándonos entre todos las manos. Por supuesto que vamos a poder, vamos a poder sacar Luján adelante, vamos a poder avanzar con las propuestas que tenemos, vamos a poder terminar con el basural hacia el abierto más grande de la provincia de Buenos Aires. Vamos, vamos a tener una nueva terminal, vamos a vivir en una ciudad limpia, vamos a vivir en una ciudad segura. Todo eso vamos a poder porque vamos a trabajar, vamos a trabajar a diferencia de lo que viene haciendo nuestro intendente. que no trabaja, 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 que no saben, que no pueden, que no quieren, pero que han condenado a Luján en estos últimos años al atraso prácticamente en todos los temas de gestión municipal. Pero no quiero seguir porque nos escuchamos seguido, porque conversamos y acá tenemos un gran invitado.